El Taller Agreso La Orquesta El Taller Agreso Y la Orquesta El Taller Agreso La Orquesta La Orquesta Soy Sufe Barrera y estuve en el Taller Agreso de Orquesta y fue Fue una experiencia muy buena, ya que tuve la oportunidad de aprender otro instrumento y los profes fueron muy simpáticos y se preocupaban por uno. Fue muy bueno. Quiero mandar un saludo a mis profes. Para mí este proyecto ha sido de mucho crecimiento para los niños en cuanto al arte, en cuanto a que ellos conozcan otro tipo de música y puedan valorarla, puedan tocar la música con otro tipo de instrumentos que no son los tradicionales de las clases, han logrado crecer en ese sentido. Poder acceder a las clases de música sin estar pagando y a que tengan un instrumento que no cuesta tan barato o no son accesibles necesariamente a ellos. Entonces, que puedan realmente entender y valorar este beneficio grande que tienen de poder participar en el proyecto. Así que, gracias.